La Gala de los Goya 2018 ha dado mucho de sí. Gran fiesta del cine español en la que también hemos aprovechado para momentos alseo. Es cierto que los Javis organizan algunos de los mejores afters de Madrid. Actores, actrices, compañeros de profesión nos cuentan desde las anécdotas más locas hasta el mejor cocido que han comido, sí, sí, allí. ¿Has estado alguna vez de after en casa de los Javis? Claro, muchísimas. ¿Qué se cuece por allí? Pues es todo igual. Es que al final somos gente, yo creo que ellos, tanto como yo, somos gente natural, real, y es todo igual, pero más loco todavía. Imagínate una clase de interpretación de los Javis, pues ahí. Más loco, pero alguna anécdota, definenos más loco. Anécdota, muchas. Javi cocina muy bien, calvo. Y siempre que llegamos de fiesta a su casa, pues nos tampamos, que sí cocido, espaguetis picantes, que los hay increíbles, o sea, de todo. Comida siempre, es lo primero. Nada más. Hombre, pero usted, pues claro. Yo lo inventé, mi amor. Tú lo inventaste. Que se cuece por allí. Yo quiero alguna anécdota potente, que sé que me puedes contar. No creerías en esa casa. Yo he visto… he visto… es que no puedo decir un hombre. Me han hablado de cosas locas, me han hablado de buena comida. ¿Qué más? Buena comida mucha, por ejemplo. Yo siempre acabo de ir con Mariona y siempre hay un lomito. Siempre hay algo que ha sobrado del mediodía. Un poquito de un cocido. Es que… Pero, por ejemplo, ¿qué música suena? ¿Hacéis juegos? ¿Os tiráis hasta los churros con chocolate? Ahora suena la vikina mucho. Y luego también… es que claro, por ejemplo… ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, después de los Feroz, Emma Suárez nos contó una anécdota adivina de Steven Spielberg. Yo quiero saberla. Ya, pero es que eso solo tendrás que preguntar a Emma, que vendrá ahora. O sea, me dices que… bueno, vale. Emma Suárez me estuvo contando una anécdota de Steven Spielberg. ¿Qué más te puedo decir? Es que es una maravilla. Vale, pues cuéntame algo loco que te pasó a ti de After en Casa de los Javis. Algo loco. Bueno, una de las cosas más fuertes que pasaron fue el año que… El año pasado de los Feroz, yo me hice un esguince terrible. Y entonces me pusieron como el calcetín ese tal y estaba yo como tumbado en una cama como llorando. Antes incluso de ir a la fiesta de los Feroz, como diciendo, no puede ser, se ha arruinado mi noche. Y luego tuve un esguince cuatro meses porque me fui igualmente a la fiesta. En Casa de los Javis. Pues yo tengo que decir que no he estado de After en Casa de los Javis. ¿Te gustaría? Circunstancias no hemos podido. ¿Te gustaría? A mí siempre me encanta estar con los Javis. No, pero me encantaría que me invitaran. ¿Por qué, por qué? Es más, probablemente hoy acabe ahí. Sobre todo porque son mis vecinos. Bueno, he estado varias veces en Casa de los Javis y me he emborrachado varias veces con los Javis. Entonces, para mí, Casa de los Javis es probablemente el after más guay del Malasaña. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasan cosas muy divertidas, siempre hay bebidas, siempre hay música y nunca hay una hora de cierre. O sea, me han contado anécdotas locas. Me han contado que siempre hay buena comida, Javier Calvo, por allí, haciendo de las suyas. ¿Alguna anécdota loca, entre comillas, que hayas vivido tú? Nada que os pueda contar, pero sí te puedo decir que es el tío que mejor cocido hace de todo Madrid. ¿Cuál estado? Hombre, claro. ¿Qué se cuece por allí? Me han contado anécdotas locas, me han contado de un buen cocido, me han contado... ¿El cocido no es de after? No, pero así como todo lo que hay allí. Todo lo que se cuece a los Javis es fuerte. No es de manera así como pequeñita, no. Javi hace un cocido para 15 personas, hace 3 ollas y es una super fiesta. Pero no es una fiesta común. No, realmente es muy divertido. Al final acaba juntando a un montón de gente, acaban juntando a mucha gente y se genera una sensación como de familia, con todas estas cosas que pasan en casa de los Javis, que es muy guay. Música que yo pueda escuchar, juegos que podáis llegar a hacer, algo, cuéntame. Juegos, que yo sepa no. Músicas que creo que se pasa de Sonia y Selena a los Rollins, ¿sabes? Ahí se puede escuchar cualquier cosa. O sea que nos lo recomiendas si en alguna... Si alguna vez podéis ir, ir. Bueno, yo creo que no acabarán de after, sino de fiesta. O sea, la fiesta en casa de los Javis empezará pronto y terminará cuando tenga que terminar. Con la alegría y los disfrutones que son a las horas que haga falta. Yo mañana tengo que viajar a Mundaka porque vuelvo a rodar allí la serie que estoy haciendo entre Madrid y el País Vasco. Y me sumaré a unas cuantas fiestas si hay, pero no creo que llegue a ningún after esta mañana. No, yo ya no tengo edad de afters ni voy a afters, también te lo tengo que decir. O sea, difícil va a ser que me veas en un after a no ser que me den un Goya a mí, que entonces estaré tan feliz. Pero no, no, pero bueno, los conozco hace mucho tiempo y tenemos pendiente de salir. Hoy es un buen día. O sea, imagínate que hoy la cosa desemboca en after en casa de los Javis. ¿No ibas a decir que no? O sí, pregunto. No, after, es que after, a mí los afters ya no tengo... Bueno, quien dice after dice fiesta. Bueno, fiesta, una copa, sí, que son... Además, ellos tienen mucha alergia y como que te vienes muy arriba. Luego, confieso que he pecado y estoy preguntando a los invitados si se irían de after a vuestra casa y a los que han ido, anécdotas locas. Y han dicho que sí. Me han hablado de un cocido buenísimo, me han hablado de un esguince, me han hablado de Sonia y Selena. ¿Qué pasa en vuestra casa de after? Vende esta noche y lo compruebas. Si ganamos, nos vamos de after todos a casa. Vale, pero como todos los que nos ven no se pueden venir, yo quiero saber un poco lo que pasa. Pues, amor, no me acuerdo de nada de lo que haya pasado jamás en mi casa. Con eso te lo digo todo. Digo de noche, de día sí, pero de noche yo qué sé. Y a esas horas ya quién sabe. No, pero qué pasa, que hablamos, que nos bailamos, que nos reímos, que nos lo pasamos muy bien, que bebemos. Que es una fantasía, que abres una puerta y está no sé quién, la otra no sé cuál. Todo es como... Un laberinto. Es como el juego de la oca.